Nos unimos, estamos todos, juntos somos uno. En Mutual de Residentes del Barrio Tais, ampliamos nuestra área de servicios sociales destinados a la atención de la salud de toda la comunidad de El Trébol. Con amplias instalaciones, acordes a las exigencias requeridas. Sala de espera espaciosa, con el fin de brindar la mayor comodidad y baños privados. El área de servicios sociales cuenta con atención en medicina clínica, kinesiología, odontología, nutrición, psicología y gabinete de belleza. Conocé nuestro staff de profesionales, ingresando a salud.mutualtais.com.ar o acercate a Avenida Libertad 125. Mutual de Residentes del Barrio Tais. Es hora. Es ahora. Seguimos en este Formando Ciudadanos, en la Escuela Cincuentenario del Trébol, que fue la última escuela primaria que empezó a surgir en la ciudad del Trébol. Y hace de esto ya 75, 80 años. Se tiró la inquietud porque la ciudad creció tanto y las escuelas primarias no crecieron en cantidad. Cuestión que, bueno, es un desafío seguramente para tirar para el futuro. Silvana, recién hablábamos fuera de cámara mientras estaba la pausa. Ustedes tienen un comedor, ¿no? Que en su momento fue muy activo. Es fundamental para que el niño aprenda, la niña, que esté bien nutrido. ¿Cómo se trabaja hoy en ese sentido? Ya desde el año pasado, después de la mitad del año pasado, se cambió la modalidad de asistencia y se entregan módulos alimentarios para evitar que haya aglomeramiento de personas en el mismo lugar. Bueno, se evitó el contacto de los niños y además la manipulación de alimentos y demás. Entonces, se estableció, viene un régimen que lo establece el Ministerio de qué es lo que se entrega en esos módulos alimentarios y son dos al mes. Así que organizamos entre todas las escuelas locales que tienen también la misma entrega para que sean el mismo día en todas las escuelas. ¿Qué dicen los chicos, las familias? ¿Alcanza bien? Bien, en general no tenemos mayores inconvenientes ni quejas al respecto. O sea, es por supuesto que no es la alimentación para la familia. Es lo que significa la ración diaria para el alumno que viene a la escuela. O sea, seguramente que si es a nivel familiar, no es lo básico para toda la familia, pero sí es una ayuda para cada uno. En general se tiene en cuenta en los módulos también que haya leche, los alimentos básicos para la niñez. Entonces, es variado y es bien nutrido. Bien nutrido. Sí. Perfecto. Marce, ¿qué pasa ya que estamos hablando de alimentación con el desayuno, la merienda, la copa de leche? No sé cómo se denomina ahora. ¿Eso se sigue dando o no? Sí, sí, sí. Y hace un tiempito también se agregó la leche porque al principio era merienda seca, pero ahora ya se da la leche, se da la merienda. Claro. ¿Y eso se distribuye? ¿Vienen los chicos al comedor, van al patio? No, no. El horario del recreo tienen el momento para... Se higienizan las manos y hacen el desayuno. Claro. Sí, hay dos recreos, uno el primer ciclo y el segundo ciclo, perdón, primero el segundo ciclo y después el primer ciclo. Claro, los recreos no coinciden para que no estén grandes con niños. Para que no estén y aparte por la cantidad también, para que las burbujas puedan, nosotros podamos observar y bueno, que los chicos estén juntos y bueno, por ahí juegan, pero bueno, en ese momento el talado siente... Lo hacen al aire libre. Sí, lo hacen al aire libre, desayunan y bueno, tienen ese ratito. Perfecto, perfecto. Era cuestión de organizarse, ¿no? Esto de no estar tan juntos, aprender que ahora hay que hacer las cosas distintas. Sí, por lo menos está funcionando todo bien, es lo que nosotros pensamos. Es como vos decías, si vos ves la cantidad de número de alumnos que tenemos, por ahí sabemos que hay familias aisladas, pero bueno, en la escuela en sí, por ahí no se han dado los casos. Claro, claro. Son las famosas reuniones sociales, ¿no? Que por ahí, o las clandestinas que todavía... Yo creo que también desde la escuela ahí hay que hacer un trabajo de persuasión, ¿no? Para tratar de evitarla. Sí, por lo general los días cuando los despedimos a los chicos les decimos que se cuiden, que digan a sus familias también. Los fines de semana, el viernes, hacemos así como un mensajito para que lleven a la casa, un mensajito oral cuando los despedimos. Pero bueno, uno hace lo que puede. Después ya fuera de la escuela es responsabilidad de cada uno. Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar, la panza para muera, las piernas que se quitan, y yo que nunca dejo de bailar. Salto con pies. Puntos, me siento en el piso, flexiono las piernas, las vuelvo a estirar. Hago bicicleta, mucho pedalear, y cuando termino me vuelvo a parar. Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar, la panza para muera, las piernas que se quitan, y yo que nunca dejo de bailar. Giro como un tronco, levanto bien piso, y freno de golce, me puedo marear. Muevo la cintura, girar y girar, y cuando me canso me pongo a cantar. La, 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 la. Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar, la panza para muera, las piernas que se quitan, y yo que nunca dejo de bailar. Juego con mis manos, aplaudo en el aire Las ato muy fuertes, las debo hacia atrás Luego las desazo, me toco los pies Me atago el rodillo y caigo al revés Los brazos para arriba, los brazos para abajo La conla que se mueva sin parar La panza para afuera Las fiamas que se agitan y yo que nunca dejo de bailar Los brazos para arriba, los brazos para abajo La conla que se mueva sin parar La panza para afuera Las fiamas que se agitan y yo que nunca dejo de bailar Y yo que nunca dejo de bailar Y yo que nunca dejo de bailar Claudia, bueno, hay escuelas rurales que, digamos, están bajo la dirección de la escuela 50 enario ¿Cómo están trabajando ahí? Sí, en ciertos aspectos, sí Las escuelas rurales dependen administrativamente, pedagógicamente también Bueno, ellos tienen presencialidad completa Hay dos CER, el CER 262 y el 285 Campo Riveri y Campo Guiano Bueno, no son, no es muy numeroso la cantidad de chicos que tienen Pero, como siempre, las escuelas de campo en los últimos años fue así Fue descendiendo mucho la matrícula Y bueno, ellos trabajan todos los días Excepto, bueno, cuando llueve, que las maestras no pueden llegar O en el caso de una maestra que vive en la escuela, se comunican virtualmente O sea, las clases no las pierden Porque se siguen comunicando ahora, en estos tiempos, bueno, con el teléfono Claro, exacto, bueno, ya las vamos a ir a visitar Vamos a ir a visitar Silvana, bueno, proyectos pedagógicos para este año ¿Hay, existen, se puede proyectar? Sí Sí, sí, sí En general, siempre el trabajo docente se basa en proyectos Porque siempre hay esperanzas, ¿no es cierto? La escuela siempre es la que brinda la esperanza de que se puede Que se pueden hacer cosas El año pasado, estando en plena pandemia y con todo cerrado Se ha trabajado en proyectos institucionales Y algunos por ciclo, de acuerdo a la inquietud de cada grupo de docentes Así que este año estamos trabajando en eso también ¿Hay algo que se pueda contar o no? Yo la veo a ella y me acuerdo de las abejas Cada una que miro me voy acordando de algunos proyectos Bueno, sí, sí, no, bueno, este año nos basamos un poco también en la literatura En el recorrido lector del alumno Que por ahí, bueno, que sea desde jardín hasta séptimo Las docentes, bueno, eligieron textos Y se va a trabajar la literatura todas las semanas Y, bueno, focalizamos sobre eso Siempre estamos focalizando sobre la salud Sobre el medio ambiente, sobre el desayuno saludable Los proyectos siempre se basan en eso, tránsito Se trabaja mucho, mucho en las planificaciones de las docentes Así que por ahí a lo mejor no podemos hacer feria de ciencias Ni proyectos por ahí, estamos limitados Claro, con salida, la comunidad y esas cosas Pero siempre se sigue trabajando de una forma u otra Bueno, la próxima visita va a ser con algunos de estos proyectos Ya les vamos dejando la inquietud Sí, está bien Sí, sí, como decía Marcela Este año estamos muy enfocados con la literatura Así que los vamos también a invitar cuando hagamos algún evento Pequeño evento que se pueda hacer en este contexto ¿No es cierto? Sí, seguro En algunos momentos recuerdan los ingresos a la técnica o a la media Se hacía un poco de hincapié en algunas dificultades de lectoescritura De los chicos que salían de séptimo Bueno, eso es clave, ¿no? Que salgan leyendo, interpretando Lo demás con un clic quizás en internet lo consiguen Pero el hábito ese de leer, de interpretar No es fácil si no se adquiere en la escuela Sí, nosotros ya este vendría a ser el tercer año Que estamos trabajando en este proyecto Y en profundizarlo cada vez más Tratar de lograr que el alumno que termina un séptimo grado Tenga un recorrido con material literario Y de calidad, digamos Que tenga lecturas realizadas El año pasado se trabajó mucho desde la web Con lo que es el leer 2020 Que fue en su momento la página de las olimpiadas de lecturas Entonces, se trata siempre de que sea una herramienta fundamental Ese también es un propósito que tenemos Y que articulamos con las escuelas media y técnica de la localidad Antes lo hacíamos de manera presencial Ahora, bueno, lo hacemos como podemos Pero sí tenemos premisas básicas Que las vamos respetando en este acuerdo de articulación Con las escuelas secundarias Para lograr que el alumno se pueda incorporar, digamos En el otro nivel Con todo lo que necesita No solo lo conceptual Sino también lo que es actitudinal Porque también el hábito de estudio La organización en el trabajo Tratamos de trabajar desde toda la propuesta institucional Para que el alumno vaya logrando un poco esa independencia Que necesita en esa etapa adolescente Adecuarse también a este mundo Cada uno potenciar para lo que nació Para lo que sirve Cambió mucho de la escuela donde nos criamos nosotros Que era mucho más cerrada Y hoy creo que eso no está en discusión Yo creo que sí Es muy importante el cambio en ese sentido En que el alumno pueda encontrar su búsqueda interna El que pueda encontrar su deseo cumplido Y que pueda saber qué es lo que quiere también Para que vengan en definitiva y sean felices Y no se sientan que la estructura los agobia Sino que los potencia En eso hacen hincapié también Ni hablar Siempre estamos trabajando Y bueno En los alumnos de séptimo Se trabaja mucho las técnicas de estudio también Se focaliza mucho en eso Y bueno La lectura Todo lo que tiene que ver con interpretación Comprensión lectora Es esencial Y también la literatura como disfrute Porque también desde la literatura Se trabajan emociones Y un montón Sí De valores Que son muy importantes para la vida también Seguro Tener en cuenta lo emocional Eso está muy bueno Bueno chicas Gracias por habernos recibido Bueno no Gracias a ustedes Gracias Y gracias Silvana Por abrir las puertas de la escuela Y bueno creo que es importante Que dejemos el mensaje a la comunidad De que entre todos podemos servir como sociedad Digamos que se refuerce Que se cuida Y que es muy importante Que por ejemplo Los casos que nos han afectado a la escuela No nacieron de la escuela O sea que no fueron contagios de la escuela Sino que fueron externos Y que con los cuidados necesarios No se produjo ningún otro problema Hacia dentro de la escuela Eso es importante ¿no? Y el trabajo comprometido Y que también salga ese mensaje a la comunidad Para que sepa que bueno Si los contagios se están dando Se están dando en otro lado En reuniones sociales En lo que está prohibido digamos No en lo que está protocolizado Sí Sí Los protocolos dentro de las instituciones Se cumplen Y dan resultados positivos Porque bueno Se vio que no se produjeron contagios Por más que hubo contactos estrechos Con personas Que estaban contagiadas Bueno chicas Muchas gracias Ya las visitaremos próximamente Hasta aquí El formando ciudadanos de hoy Seguimos recorriendo las escuelas De la ciudad del Trébol Nosotros alegres Porque el año pasado Estuvimos borrados del mapa Este año El hecho de retornar Que haya presencialidad Que bueno Sepamos que estamos En una realidad distinta Que quizás durará tres años O cuatro Eso dicen los que saben Bueno Hay que adaptarse Y seguir viviendo Gracias a ustedes Por estar del otro lado Nos reencontramos La semana que viene Con una propuesta Parecida a la de hoy Comprá financiado Pagás en 12 o 18 cuotas Empezás a abonar en 90 días Lleva el producto que necesites En 12 o 18 cuotas Y la primera La pagás en 90 días Viene a Muebles y Hogar Viene ahí Cerca tuyo Asociación Mutual General San Martín Más de 30 años Presente en el desarrollo económico Social Cultural Y deportivo De la región Asociación Mutual General San Martín Sumando voluntades Para el desarrollo solidario Casa Central San Martín de las Escobas Sucursales Santa Fe San Vicente López Nos unimos Estamos todos Juntos Somos uno Los 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 Música López Música Gracias.